bueno yo en mi opinión diría que porque yo vendo bebida yo vendo bebida yo la bebida que yo compro no la pruebo porque si la compro sería yo no la prueba no sé si está adulterada no sé si no está adulterada pero hay bebida alcohólica que yo la entro en el freezer que si no es titula entra el freezer y al otro día no está congelada o hasta los 20 minutos o a la media hora no está adulterado no sé si ustedes tienen conocimiento de eso se está pronosticando que es en la bebida alcohólica pero supuestamente verdad no se sabe si es clarencia y don ron si es dos y torno si es piteales o es la de oro o es don pablo no se sabe qué tipo de bebida es porque la mayoría que están muriendo son alcohólicos que beben diario y entonces ellos me venden todo beben cerveza beben de todo lo que le den si hay que el nervo beben si hay don ron beben si hay ibero beben si hay al menos de todo al menos y eso es muy común en un mercado donde no hay control de lo que está sucediendo por eso les sentamos las autoridades que se entienden con ese tipo de problema ya se están muriendo uno atrás de otro y va a caer mucho más porque aquí no hay control durante a eso y da pena que en un pueblo con un mercado con autoridades están deteniendo cosas así parece que no hay mucho interés de hacer su trabajo que tiene que ser yo les soy de la autoridad de que pongan un poco de cuidado que todavía hasta su familia pueden caer en esa desgracia porque satanás la llevamos de las almas porque está uniendo tiempo difícil tiempo propéticos donde las muertes está detrás de las orejas ha habido varios muertos cuánto fue que murieron ayer y donde trabajaban ellos bueno caballero cuánta persona muerto aquí 7 aquí mismo en el mercado y ayer cuando hay un robo aquí que está acabando de robo enterado y se muerto toda esta gente de aquí se han ido ahí si no ahí estoy fuera parte de eso de ellos que se han ido 7 gente de aquí de esta barra